Como les decía, el humor me gusta mucho, es algo que me fluye, que tengo mucha facilidad para hacer cosas divertidas. Nosotros nos divertimos, yo me divierto mucho. Siempre hago primero para mí y después hago para los demás. Tengo muchas amigas y amigos que les gusta y conocidos. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Es eso, es la impronta que yo tengo, es hacer lo que me gusta. Tengo un montón de personajes y otros nuevos que están surgiendo día a día y tengo mucha indumentaria para eso, pelucas, disfraces. Bueno, está bueno, yo que sé, está bueno. Uno le tiene que gustar esto para poder hacerlo, si no, no se puede.